¡Vayamos cristianos, llenos de alegría! Queridos hermanos y hermanas, desde ahora, muy feliz Navidad. Como nos dice la Sagrada Escritura, no teman, les traigo una buena noticia, que causará gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Acojamos sin temor, aún en medio de las dificultades de la vida, esta buena nueva, a Jesús mismo, porque Él es el que cambia nuestra vida, es el que transforma, es la alegría de Dios, porque Dios nos quiere, nos ama. Les invito, mis hermanos y hermanas, a vivir una Navidad no llena solo de cosas materiales, degustando tantas cosas en comidas, en tiempos de fiestas y pachangones, sino que vayamos a la esencia, a la realidad de nuestro corazón pobre, que ha sido enriquecido con la presencia de Cristo el Salvador. Como María, nuestra Madre, nos cogemos y lo recibimos en nuestra vida, en nuestro corazón, y queremos caminar con Él, caminar juntos. No olvidemos que este tiempo nos invita a la fraternidad, a la solidaridad y vencer, con todo lo que los temores que tenemos en estos tiempos, todo lo vamos a vencer haciendo el bien. Dios se ha hecho hombre, Dios ha puesto su tienda entre nosotros. Recibámoslo y hagamos de este mundo un lugar de Dios, un lugar de encuentro, un lugar de fraternidad, de paz y justicia. Les deseo en nombre del Consejo Pastoral Parroquial, en nombre del equipo pastoral parroquial también, en nombre de nuestra comunidad de Salesianos de Basílica de Don Bosco, muy feliz Navidad y a todos muchas bendiciones. Y que el próximo año traiga todas las gracias que necesitamos para servir el reino de Dios llegue a todos. Feliz Navidad y muchas bendiciones.